Andrés González, primer año en el Moto2 del CEP, termina el año, un balance. Sí, bueno, buenas noches Martín, sí. Hemos finalizado la temporada 2011 del campeonato español en el Moto2. Bueno, yo creo que es un año muy positivo, a pesar de todo que es un año muy positivo porque yo, siendo nuevo en la categoría, no conociendo el circuito ni nada, hemos estado siempre dentro de los 15, entonces muy contento por todo eso, al igual que mi familia y el equipo que han hecho todas las cosas muy bien. Lo importante también es conocer nuevos circuitos, nueva forma de manejo, que habías comentado al inicio del año que era una forma completamente distinta de manejar. Sí, sí, realmente se maneja diferente, que es como volver a empezar. Es un manejo que te exige frenar más tarde para tener poco tránsito y luego pararla la moto lo más rápido posible. Y bueno, ahora ya sabés que tenés una continuidad en el mismo equipo, el MR Grifull, más tranquilo en ese sentido porque uno puede planificar mejor el año, ya desde el inicio. ¿Y cómo vas a estar entrenando acá en la Argentina? Sí, bueno, ahora después de la fiesta empezaremos los entrenos con el equipo de Gregorio Racing y bueno, el año que viene la idea, bueno, ya hemos cerrado con el equipo Grifull y bueno, la idea sería entrenar más, desarrollar más la moto y bueno, tratar de hacer un campeonato con mejores resultados. Hoy nos reunimos acá en el Museo del Bicentenario por la presentación del Gran Premio Argentina MotoGP. Algo, un sueño para todos y creo que para vos, una alegría saber que podés llegar a tener la posibilidad de correr ante tu gente. Sí, realmente estoy muy contento por todo esto. Realmente muy contento porque hacía 12 años que el Mundial de Moto no venía aquí en Argentina y bueno, ahora que yo estoy corriendo es una satisfacción muy grande y para todos los pilotos y para toda la gente que le gusta el motociclín. Bueno, felicitaciones porque egresaste. Sí. El esfuerzo doble también de estar viajando y estudiando. Sí, sí, bueno y nada más, déjame agradecerle a mi familia que es un esfuerzo grandísimo para que yo logre mi objetivo, a los responsores, a los amigos, a Octavio que es la persona con la que quiero ayudar, a que yo vivo en España y bueno, quiero mandar el saludo porque hoy es su cumpleaños y bueno, el equipo Grisul, que es un equipo muy serio y tiene muchas ganas de trabajar, el equipo Gregorio Racing, bueno y toda la gente que nos acompaña y nos da una gran mal. Felicitaciones para todos. Una alegría volver a verte acá en la Argentina y bueno, pronto nos veremos y muchas felices fiestas para vos y tu familia, para tus padres también. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.